Y los homicidios que se han presentado en el departamento de Arauca han sido con la población civil, advierte la Defensoría del Pueblo Regional Arauca. Nuevamente prendió las alertas a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca se encuentra preocupado porque la mayoría de los homicidios son en la población civil. También rechazó el asesinato del director de cine. Rechazamos este homicidio contra este consejero departamental de Cultura. En Arauca continúa esa racha de homicidios contra miembros de la población civil. En Arauca pareciera que la guerra es contra la población civil. Son 65 personas que han muerto en lo corrido del año 2019 de población civil, frente a la afectación de 8 combatientes entre las fuerzas militares y los insurgentes. También han resultado por lo menos 17 personas heridas en el marco de las hostilidades del conflicto armado dentro de la población civil. Eso vuelve a mostrar, como dije antes, de que la guerra en Arauca pareciera que es contra la población civil. Lamentamos estos hechos y llamamos a las autoridades para que tomen medidas de prevención y de protección. El Defensor del Pueblo Regional Arauca, Deison Mariño, dijo que se han despedido más alertas temprana en esta región del país. Para el departamento de Arauca es para el departamento que la Defensoría ha expedido más alertas tempranas, más informes de riesgo y notas de seguimiento. Sin embargo, persiste la conflictividad, el conflicto armado continúa en un progresivo escalamiento y la población civil sigue afectada. La población civil en el departamento de Arauca está en grave riesgo por las acciones en el marco del conflicto armado. Para el Ministerio Público, el conflicto armado va en aumento y las acciones de paz han disminuido. Desafortunadamente, el conflicto armado va escalándose progresivamente y las acciones de paz van disminuyendo. La política integral de paz va disminuyendo. Entonces, la población civil es la que termina afectada. La Fuerza Pública es la que tiene esa información donde las disidencias de la FARC estarían trabajando en conjunto con el ELN. Esa es información que tiene que tener la Fuerza Pública y que en su debido momento podrán dar razón de eso. Nosotros no tenemos información tal, pero sí sabemos que el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la FARC son los autores de la mayoría de los homicidios en contra de la población civil. El jefe del Ministerio Público indicó que los informes de la Fuerza Pública responsabilizan a las disidencias de la FARC en varias acciones terroristas. Pues por el número de acciones armadas que registran ustedes como medios de comunicación y que la Fuerza Pública da cuenta, lo responsabiliza a ellos. De manera que uno sí creería que este grupo armado, al margen de la ley, se está consolidando más en el departamento de Arauca y en esta zona de frontera. En lo que va corrido del año, se han presentado aproximadamente 65 personas asesinadas en esta región del país.